Y de los poemas que se hicieron canción para todos ustedes, para todos los sentimentales, aquí les presentamos, se llama, se llama Sentimental No es que extrañe tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada, entonces ciego a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puede, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Y es la sangre nueva de la música norteña, es Israel Morales para todos ustedes No es que extrañe el sabor dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que soy así Mas no se piense que vivir sin ti no puede, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Gracias.